hola soy martín bienvenidos a nuestro canal youtube sigo con miguel ángel que nos hemos robado en su tiempo así que hoy lo voy a aprovechar porque tenemos una de las marcas que spacer distribuye que es la marca vertini y que realmente se está haciendo bandera de nuestra tienda hemos vendido mucho y seguimos y seguimos en ello así que esta es una primicia que es el nuevo modelo que cuando llegó esta semana esta semana esta misma semana sigue primicia en llantas y ruedas la 2.1 de hecho se presenta en este mes de noviembre internacionalmente en eeuu porque vertini cuenta no es una marca americana verdad es una marca americana que tiene fabricación una de las mejores fábricas de taiwán y son los señores de california que es el imperio de las y de los diseños y trabaja en una de las fábricas más importantes que hay en taiwán con unos moldes exclusivos con los diseños exclusivos y para para que sepáis de taiwán es uno de los países quizás con mejor calidad de producción de llantas de aluminio son fábricas más chicas que en otros que en otros países como china o como en fábricas que hemos estado de la que aquí yo te pierdes que necesitas una moto de ir de un sitio para otro pero lo hacen con mucha calidad hoy en día toda la tecnología no voy a decir buena porque que no quiere decir que en china hay cosas malas también pero hoy en día la tecnología en nuestro caso de las de altas es prácticamente todas las marcas trabajamos en taiwán y sobre todo taiwán fue uno de los pioneros de empezar a investigar el flow forming esto que ahora parece que es algo nuevo y nosotros llevamos muchos años viéndolo no pasa que claro en un momento donde era yo cuando tuve el primer contacto con flow forming al precio que costaba una flow forming no la podía mostrar a europa era imposible era imposible así que bueno contanos cosas de esta llanta medidas una llanta nueva como bien ha dicho martín la giro un poquito en flow forming que aquí veis todo el detalle del canal que es el historiamiento este famoso que hemos hablado y él ha hablado muchas veces el flow forming que no voy a entrar en ello ya está más ligera aguanta más absolutamente todo medidas pues estas son las primeras que han llegado en 818 cualquier aplicación en 5 agujeros en 5 agujeros siempre perdón a cualquier aplicación cualquier te podemos hacer la zona de la carta y han entrado las primeras entran en 818 porque se presentan mes que viene y empezarán entre noviembre diciembre va a progresar sí sí en ocho y medio es 19 no hay medios 19 es nueve es 20 es 10 20 y lo mismo customización de test y de aplicación en 5 en 5 agujeros si lo bueno lo bueno que tiene porque esto como se cuenta fácil dice oye customización momento lleva una inversión de know-how y de pasta y de materiales a nivel a nivel maquinaria muy grande ellos tienen en el bueno muy cerquita de aquí tienen tienen una planta donde ellos compran las llantas digamos virgen tenemos sin agujeros y con un et estándar y entonces lo hacen digamos a la carta y es una de las razones primero porque yo tengo que creer en lo que vendo o sea yo si no creo en el producto por más bonito por más condiciones que yo tenga no lo voy a tocar pero bertini nos ha venimos muchos años mucho muy duro trabajando con esta marca y sobre todo que para nosotros es un comodín muy bueno porque generalmente salvo que el coche tenga cuatro agujeros le digo que sí a todos y esto cuando cuando tú te ilusionas con una llanta que te pasas horas mirándola por internet buscando instagram a ver quién la lleva puesta que te has ilusionado llegas a la tienda y decimos no no hacemos 508 decir pero que mierda si yo tengo un focus no me voy a cambiar el focus y quiero esta llanta y esto es la posibilidad de que puedas digamos tener la llanta que te ilusionaba pero claro gracias a que este tío invertido un montón de pasta en tener unas maquinarias que nos pueden mecanizar entonces claro que pasa para nosotros es muy simple poder ofrecerte esta llanta porque sabemos que vamos a tenerla es muy raro que no y además entre nuestra experiencia y obviamente la experiencia de fabricante ya sabemos por dónde coge a cada coche sabemos que te jugar sabemos en función de cómo es el interior de la llanta si los frenos van a darnos bien no nos vamos a alejar de la suspensión es una una elección a la carta pero asesorada por profesionales como claro al cargado esto bueno y sobre todo la experiencia porque al final yo al menos yo he aprendido cagándola no no toda la base de castañas que nos ha pasado es decir no sigue pasando este juego de llantas porque le he cagado en calcular el t bueno me pasó poco pero la tengo y muertas algunas algunos juegos por aquí que al final después en otros coches igual sí que siria así bueno yo estoy encantado y ya le vamos a dar mucha guerra de hecho no te lo dije no lo hemos hablado pero va a ser una de las llantas que vamos a hacer para la campaña de halloween nosotros vamos a hacer una campaña de halloween que vamos bueno al menos le vamos a poner mucha ilusión que vamos a grabarla en este sábado y creo que el mismo domingo martín sale para el domingo el domingo vamos aquí a tincho que se llama nos llamamos igual que nuestro nuestro el tipo que está detrás de detrás de detrás de todo esto que nos echa un cable con con el marketing y vamos a ponerla por camino oye sacar una oferta de algo viejo vamos a hacer una oferta de algo nuevo yo creo que tiene tiene muy buena con un diseño bueno no voy a decir diferente porque hoy en día casi todo está inventado pero es un diseño novedoso y que en eeuu se está funcionando muy francamente muy bien también claro no no piensa que a ver nos guste o no les caigan mejor o peor los americanos son los reyes del mambo y los pibes cuando hacen un diseño crean la tendencia y al final europa va un poco va un poco a remo de decir si siempre bueno ahora ya hace mucho que no que desde el 2019 2020 ya no viajo porque en las ferias internacionales todavía no no empezaba a hacer viajes tan largos pero yo iba haciendo ferias digamos en diferentes países y arrancamos que muchas veces coincidimos con él en las vegas en el sema show que empezamos ahí a ver a ver las tendencias el río empieza a sonar por ahí y luego lo vemos en taiwán y luego lo vemos en frankfurt y luego lo vemos para aquí y luego para allá hasta que realmente la tendencia se hace y luego el cliente lo asume no es lo que ha pasado un poquito con los acabados bronces si me acuerdo cuando estuvimos la última vez en el en el sema show en las vegas decíamos volver otra vez al bronce quién será poner estamos hablando que hoy en día es el casi el 40 por ciento de las ventas no no se vuelve el acabado también sin cabeza más seguro porque aparte de la gente se acostumbró a ver porque cada vez que te presenta dudas bueno yo he dicho yo gracias en el coche claro que te presenta dudas y jugar a mi coche pero mi coche es rojo pues queda con un maravilloso mi coche es blanco pues mejor es como que al final yo no sé si es porque me ha acostumbrado pero al final la veo que entonan prácticamente casi cualquier carrocería cualquier color que en los grises si te fijas los vehículos de alta gama de bmw de audi y mercedes las ediciones de mrs y tal el pack que te viene es en bronce ya la locura claro esos también son creadores de tendencias del primer equipo de luego no estos son pibes que saben mucho y al final cuando tú ves un coche como el tuyo las de versiones de la versión que no te puedes comprar pero que al final lo podemos lograr que te parece si hacemos un pase de magia y vemos el otro color perfecto muy bien venga va ahí está no sale bien esto que bonita que bonita la verdad que es muy bonito el acabado este explicando porque se ve tan raro el frente y bueno la situación está bueno porque es una tendencia también lo que hablamos antes de tendencias que no es negra bien bien lo que hacen es es un baño tintado ellos llaman black team lo que hacen es previamente mecanizan el frente en el caso de esta del frente y las palas de la llanta y a posteriori lo que hacen es darle un baño de pintado negro y después le ponen la capa de laca con lo cual no es un negro mate ni es un negro brillo que es muy poco definir si es muy poco definible pero te hace que la llanta destaque me explico porque muchas veces el problema de las negras que mejora tío mí personalmente nos pueden gustar más o menos es creyente en el coche muchas veces pues no destaca y todo viene ahora con esto es serie de black team la meta aquí piensa que no dejas de llevar una llanta negra seguir llevando una llanta negra con una cierta ventaja para mí muy importante que puedes mostrar el diseño de la llanta nosotros vendemos yo parece que estoy en contra ventanera estoy yo estoy a favor de que te vayas feliz de aquí y parte de que te vayas feliz de aquí es que se vea la llanta que has comprado entonces muchas veces acabamos el coche y le digo al cliente que yo estoy a que negra es no coño en la pared que colorera era negra en el coche se ve menos claro este tipo de tintado black tintes que es como le llaman hace hace esa función llevas una llanta negra mira el 99% iguales negras pero tenemos esta ventaja que al haberlo oscurecido el sistema este de tintado y luego darle la laca pues la verdad que quedó un look muy bueno y esto ya llevamos tiempo con el tema está triunfando mucho aparte de con sol con luz natural de la calle se ve diferente de noche con luz imagínate un coche en la calle de noche con una farola encima y este black tintas es polvo te quedas mirando el coche no entremos al restaurante con un cliente decía y te das vuelta a ver tu coche es que es una cosa que fíjate que la gente que no le da vuelo al coche porque tenemos un montón de gente que tiene la vida y te digo que son más personas que el coche lo tienen como mi mujer mi mujer el coche no importa un carajo si le cambia la llanta no le cambia la llanta de lo mismo mientras que tenga su coche de esto que funcione no vive la pasión del coche pero nosotros yo cuando paro el coche y me bajo el coche de los demás también como esos y por supuesto y cuando yo hago un coche bonito aunque no sean de la una marca que me compraría o de lo que sea oye lo que es bonito bonito y hay que verlo no así que esta es una llanta de la que me imagino de noche abarcada en una calle con una farola encima con este tintado después o que puede quedar ahí la verdad que que muy bonito bueno pues nada le vamos a dar guerra vamos a hacer algo de halloween con esto ya que lo tenemos lo tenemos en sí caliente caliente está esto está así si esto es primicia es primicia enseñando a ser verdad bueno pues miguel muchas gracias vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir hablando de cositas por aquí bueno chicos ya sabéis si os interesa o suscribirle hasta la campanita si hay preguntas miguel te responde hacemos lo que podemos bueno ahora hasta la próxima muy bien adiós chao